Te voy a dar un beso, Rosana, bienvenida. Gracias a ti. He dejado a los chicos ahí en el debate, hablando de fútbol, los chicos por todas partes, para poner un poco de música. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz, la verdad es que feliz, contenta, súper contenta de estar aquí con todos vosotros y la verdad es que muy, muy, muy contenta con este disco que nos está llevando por muchos sitios, presentándolo todavía y luego de gira de aquí a nada. Los que te seguimos y te escuchamos, porque yo soy fan de Rosana y de tus canciones, llevamos mucho tiempo esperando que volvieses a sacar un disco. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, lo que pasa es que tuvimos un disco en el medio que se llamó Cholunas, que era un disco recopilatorio en el que hicimos además versiones de las canciones conocidas con el maestro Rubén Blades o con, no sé, Jesús Navarro de Rey, ¿no? Y ese disco nos llevó por todos lados otra vez, por todo el mundo de conciertos, ¿no? Que terminó como en junio, a finales de junio del año pasado. Estuve de junio a enero componiendo y luego ya directamente desarmé mi casa. Eso es lo que yo quería saber, porque yo me he enterado que el estudio de grabación ha sido tu casa. O sea, tú moviste todo, quitaste sofás, moviste mesas y ahí empezaste a ver. Me miraban los perros y me decían, ¿nos vas a echar a nosotros también? Sí, no, quité todo, absolutamente todo porque era la acústica que estaba buscando y metí absolutamente nada, todo tipo de micro, guitarras, baterías y durante cinco meses mi casa se convirtió en estudio. ¿Y de qué hablan las canciones en este disco? Pues, ¿sabes qué? Yo estoy empeñada en hablar de todas esas cosas que nos unen a los seres humanos en un mundo en el que pareciera que todo el mundo se empeña en qué nos separa, ¿no? Yo me empeño en qué nos une. Oye, pues, ¿sabes qué es una cosa que nos une mucho? El fútbol, ¿no? Y sobre todo aquí en Bienesports, los chicos de Locker Room, estamos siempre hablando de fútbol. Tú eres canaria. Las Palmas, que está en primera, es un equipo divertido, ofensivo, con cuáles, no sé, como los canarios, ¿no? Yo no sé de fútbol, lo que pasa es que todo lo que tenga una hora menos yo me reconozco fan. Sí, pero a ver, en España siempre está el Barça y el Madrid. No sé si en tu familia o a ti sí te tiramos un equipo que otro. No, yo te digo de verdad, o sea, soy... ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy más del tenis, soy más del surf, soy más de otro tipo de deporte, ¿no? El fútbol no tanto. Del fútbol me hago, ¿sabes qué? Cuando encuentro esa excusa para quedar con los amigos y la familia. Y normalmente soy del equipo contrario a la mayoría. Ah, sí, para llevar ahí un poco la contraria. Entonces voy a llevar a Locker Room porque ahí seguro que le llevas la contraria a los chicos y se arma el debate. Bueno, ya por terminar, a ver, en Meso Cristiano, ¿o te da lo mismo? No, me da lo mismo. La selección española, ¿no? Me da lo mismo, yo soy de la selección española, si tengo que ser de alguien, soy de la selección española. Y luego soy de quien meta goles bonitos y de quien haga jugadas bonitas. Por cierto, que vas a estar de gira. Yo me he apuntado las fechas para decirlas en casa, ¿eh? No se lo pueden perder. Vas a estar en Miami el 27 de mayo. Corrígeme si me equivoco. California, 3 de junio, en Nueva York el 7 de junio, en Washington el 9 de junio y en Puerto Rico, que nos siguen también mucho en Puerto Rico, el 10 de junio, ¿no? Así será, así será y me temo que hay un montón de fechas que están todavía por cerrar, pero que irán saliendo en mi página web, especialmente que es rosana.net, por si quieren seguirlo ahí. Por cierto, está entre los 10 mejores álbumes de Latinos de 2016, La memoria de la piel y yo ya es que quiero escucharte cantar. Dale. Así que yo te voy a dejar, quédense con Rosana y nada, yo me voy y a escucharte. Vale, cariño. Adelante. Gracias. A ti. Por poder puede ser Que este amor sin medida Se nos quede a vivir en la piel Para toda la vida Y a la vez puede ser Que nos lleven los vientos A mitad de un desierto Y termine muriendo De ser En la memoria de la piel Te extraño Donde no te pueda ver Te extraño Con el sol en la mirada Con las luces apagadas Cuando no te puedo ver Amor Te extraño Tanto que Se me riza el latido Y no hay tierra ni olvido Que acabe Con tanto Querer Y a la vez puede ser Que nos lleven los vientos Y que una bala del tiempo Nos cierra Y nos haga Caer En la memoria de la piel Te extraño Te extraño Donde no te pueda ver Te extraño Con el sol en la mirada Con las luces apagadas Cuando no te puedo ver Amor Te extraño En la memoria de la piel Te extraño Del derecho y del revés No sabes bien Cuanto te extraño En el corazón Del alma Donde todo se desarma Cuando no te puedo ver Te extraño Y somos dueños De este sueño De este amor Innegociable De caricias Residentes Y de besos Inmorrables Este amor Grabado a fuego Con el aire De un te quiero Y te repito Y te repito Que si quieres Las estrellas Fuego el cielo Y se podrá caer El mundo Se podrá romper entero Y se podrá desdibujar Y dibujar Todo de cero Pero nunca se podrá Borrar lo que te quiero Ni el diablo Ni el diablo con sus celos Ni el mismo Dios del cielo Que hay detrás Del aguacero Te extraño Donde no te pueda ver Te extraño Con el sol en la mirada Con las luces apagadas Cuando no te puedo ver Amor Te extraño En la memoria de la piel Te extraño Del derecho y del rebelde No sabes bien Cuanto te extraño En el corazón del alma Donde todo se desarma Cuando no te puedo ver Te extraño En la memoria de la piel Muchísimas gracias Oye, esto es como un 5-0 en un clásico Madre mía, qué voz, Rosana Muchas gracias, amor Oye, un placer Yo voy a estar el 27 de mayo en Miami Viéndote por supuesto Yo espero Oye, muchísimas gracias A todos Es que ya Yo pondría broche final Este programa Pero es que todavía Tenemos que seguir debatiendo Nosotros hacemos una pequeña pausa Y volvemos enseguida Aquí en The Loca Room Bueno, gracias 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 por ver el video